Que deja huelga, que deja marca TÜV. Y ahí está Alberto del Río que se va a enfrentar con un viejo amigo. De la entrada principal. El hombre que viene de sobrevivir al pelma de Cody Rose. Nada más y nada menos. Ahí tenemos al capitán Carisma, Cristian. Cristian desde que le arrebató el título intercontinental a Cody Rose. Anda lentamente Cristian hacia el cuadrilátero. Pero conociendo al canadiense sabemos que no puede estar alejado de Rey durante mucho tiempo. Ha sumado nuevo título a su palmarés. Y según ha declarado que va a por todas, inclusive de obtener otra corona. Alberto del Río dentro del cuadrilátero. Cristian entra dentro y se sube a la segunda cuerda del cuadrilátero y mira al sur. Y hoy en SmackDown se mide a la canción intercontinental Cristian. En un combate que se puede o se prevé, ¿no? Que va a ser duro. Ya que ambos Rehler son unos muy, muy fuertes y pegan. Y no carteles, ¿eh? El mexicano necesita ganar. El triunfo respaldaría tener una nueva oportunidad para el próximo evento especiado. En cualquier caso, yo creo que se lo deben. Le deben a Alberto del Río una nueva oportunidad de luchar por el cinturón porque, por la mala suerte, lo que le alejó de New Way Out, le alejó de ese cuadrilátero donde se disputaba el título mundial de los pesos pesados. En cualquier caso, como dice el maestro, es una buena oportunidad de demostrar al mexicano que está de vuelta y de qué manera. Ahí está. Vamos a ver cómo está físicamente Alberto del Río, 1,95 de estatura, 108 kilos. Él es el de Potofí, México. Y tiene el título de arquitecto. Así lo mencionaba las imágenes de Marca TV cuando realizábamos las entrevistas de la WWE. Efectivamente. Un hombre con carrera, con estudios, con mucho dinero. Porque Alberto del Río es rico, 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 rico. Y sobre todo es rico, rico, rico en automóviles. Y que desde mayo es el campeón intercontinental. Un hombre que había regresado hace poquito, poquito de una lesión, pero que la verdad ha salido a resituarse muy rápidamente. Madre mía, Alberto del Río, hombre, al agua. Y está Ricardo intentando que vuelva en sí. Cristian subió de la nación a la cuerda desde el nátero, se tira encima de la venta. Menudo golpe, todos por los suelos. Bueno, bueno, ahí está el ataque nuevamente de Cristian. Ahí está el campeón, pero sin más de sorprendido, rápidamente por Alberto del Río. Se capa, sale ese quiebro que no más hay piernas. A la altura del brazo de Cristian, que lo frena con doble zapatazo. Atención que se va a lanzar sobre el cuerpo de Alberto del Río. ¡Toma! Cristian de la nación. De piernas, dos y... Corre poquito, no llega esa tercera palmada que le hubiese privado a Alberto del Río de obtener la victoria en este combate en lucha no titular. Ese combate que está siendo intenso, que está siendo duro. Claro, que no la ha visto. Se conocen bien y se está notando que han tenido conflictos personales. Entre estos hombres nunca, nunca se terminan de resolver los conflictos. ¡Han dado, madre mía! Se le escapa un bien, se ha escurrido perfectamente. Vuelve nuevamente a meter ese golpe. Es el comienzo de la cuenta que llega a dos y medio. Estuvo a punto de llevarse la victoria ahora a Alberto del Río. Venga, venga, venga. Vamos al grano. Quillo corto por Lozano. Está cortando por Lozano Alberto del Río, pero no consigue. No consigue lograr la cuenta de tres. Ha estado muy, muy festiva. Cristian está tocada, pero tiene que darse prisa Alberto del Río. Tiene que rematarle a la faena si quiere llevarse la victoria. El día que llena así. ¡Oh, culada! Atención, el día que llena así. Lloraron los bandaniones y el llanto que me arrojó. Me incogió. Y Alberto del Río. Atención, porque está Cristian haciendo un homenaje a su gran amigo Edge. Está preparando, no sé si una lanza. Una lanza, la misma lanza que hacía Eva. ¡Refrena! Después la pegó muy bien. Alberto del Río va a ser el ámbar. ¡Cuidado! No puede hacerlo. Tiro de espalda al cuerpo de Cristian. Doblega. Lo empuja sobre los protectores. Avanza. Intenta quitarse Cristian rápidamente. Y exactamente por fuera de la cuerda. Sacudió la cabeza, la testa del mexicano. Ricardo Rodríguez que se metía por medio para intentar proteger al patróncito. Y lo que ha conseguido es distraerlo lo suficiente para que pueda Alberto del Río rematar de esa manera. ¡Vale, ámbar, ámbar, ámbar! ¡Vale, ámbar, ámbar! ¡Vale, ámbar! Sufre, sufre, Cristian. Puede ganar por su misión Alberto del Río. ¡Cuidado que hace! ¡Sí, sí, sí, sí! Ganador Alberto del Río. ¡Ándele, ándele! ¡Ándele Alberto del Río! ¡Ámbar! ¡Qué bonito lo ha hecho! Se nota que ese metro noventa ayuda para darlo patadas a esa altura. Apoyó su pierna en la segunda cuerda y después particularmente hacía ámbar su finisher especial que le dio la victoria. Ese candado brutal, absolutamente salvaje. Alberto del Río se suele. Hay que prepararse porque en breve vamos a tener un combate. ¿Qué hace aquí Cody Rose? ¿Qué hace aquí Cody Rose? No podemos olvidar que Cristian le quitó el título. Y que no ha podido recuperarlo en No Way Out. Está frustrado Cody Rose. Viene a comerse las sobras de Cristian. Cuidado, cuidado que ataca Cody Rose. Lo lleva por delante a Cristian. Ahí está, puntapié. Que ha llegado al cuerpo. Esta vez por segunda. Ah, ve, exactamente. Golpea, no hay dos sin tres. ¡Siguse! Sí, golpe terrofero. Y atención, porque fíjate el tratamiento que está realizando a ese brazo izquierdo de este hombre. Cuidado, cuidado que hay peligro evidente. Sobre esa parte del cuerpo de este hombre, Cristian, que está sufriendo. Vamos a ver cómo para este exactamente tratamiento que le está rachando Cody Rose. Ahora, ahora puede desarrollar, sin embargo, Cody Rose lo agobia nuevamente, lo manda acá a la segunda cuerda. Y da contra el poste, el hombro izquierdo de Cristian, que queda colgado ahí para que su cuerpo caiga a ras de suelo, a ras de la lona. Le está diciendo que él es el rostro del McDown, que es el auténtico protagonista, que el título intercontinental es suyo. Pero bueno, amigo Cody, esas cosas se demuestran en el cuadro, en combates oficiales, no atacando a traición, como los cobardes. Claro, lleva toda la razón Fernandito. Mucho hablar, pero atacando, ya fíjate, cuando estaba caído Cristian. Y veremos más combates. Y es lo que estábamos diciendo, que vamos a tener un combate espectacular, combate a la revancha, Seamus contra Dolph Ziggler. ¿Dónde? Aquí, en Marca TV, en un momento.